¿Cómo obtener la ciudadanía en Brasil siendo emigrante cubano? Para obtener la ciudadanía brasileña como emigrante cubano, hay algunos requisitos y procesos que se deben cumplir. Aquí te menciono algunos de los pasos que un emigrante cubano debería seguir. Permanencia legal en Brasil. Primero, el emigrante cubano debe estar viviendo legalmente en Brasil. Esto significa que deberá haber obtenido un permiso de residencia en el país y cumplir con los requisitos necesarios para mantener este estatus migratorio. Tiempo de residencia. Una vez que se tenga la residencia legal, el emigrante cubano deberá residir en Brasil durante al menos cuatro años consecutivos. Este periodo de residencia se puede reducir a dos años si el emigrante se casa con un ciudadano brasileño o tiene un hijo brasileño. Aprobar un examen de portugués. Uno de los requisitos para obtener la ciudadanía brasileña es demostrar un buen conocimiento del idioma portugués. Para esto, el emigrante deberá aprobar un examen de portugués. Demostrar buena conducta. El emigrante cubano deberá demostrar que no tiene antecedentes penales y tener un historial de buena conducta en Brasil. Conocimiento de la cultura brasileña. Es posible que se requiera que el emigrante demuestre un conocimiento básico de la cultura y la historia brasileña. Presentar la solicitud. Una vez que se hayan cumplido todos los requisitos, el emigrante cubano deberá presentar una solicitud de ciudadanía brasileña en una oficina de la Policía Federal. Es importante tener en cuenta que los requisitos y el proceso para obtener la ciudadanía brasileña pueden variar y están sujetos a cambios en cualquier momento. Por lo tanto, es recomendable que los emigrantes cubanos se informen de manera actualizada a través de fuentes oficiales del gobierno brasileño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!